A la lluvia la refresca Los árboles del bosque Espíritu necesito Que refresques mi ser El niño necesita El amor de su madre Necesito tu presencia Santo Espíritu de Dios Necesito de ti, necesito de ti Necesito de ti Jesús Necesito de ti Ven a mi con poder Te has morado en mi Si tu vienes a mi No lo dudo Jesús Que todo cambiaría Si tu estas junto a mi Para siempre feliz Yo sería Jesús Así como la gallina Protege a tus polluelos Necesito que me escondas En tus alas Señor Como el árbol de la sombra Alcanzado en el desierto Necesito que me cubras Y refresques mi ser Necesito de ti Necesito de ti Necesito de ti Jesús Necesito de ti Ven a mi con poder Y has morado en mi Si tu vienes a mi Si tu vienes a mi No lo dudo Jesús Que todo cambiaría Si tu estas junto a mi Para siempre feliz Yo sería Jesús No me dejes oh Señor No me dejes te lo pido No me dejes te lo pido Si tu estas en mi De nada yo te me guiar Eres tu mi salvador Eres tu mi ayudador Eres tu quien me ayuda A seguir en mi camino Necesito de ti Necesito de ti Necesito de ti Jesús Necesito de ti Ven a mi con poder Y has morado en mi Si tu vienes a mi No lo dudo Jesús Que todo cambiaría Si tu estas junto a mi Para siempre feliz Yo sería Jesús Si tu estas junto a mi Para siempre feliz Yo sería Jesús Música Gracias por ver el video.